Oh, 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 Oh Oh, 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 Oh El tiene con forer, y todo reino lo verá La arena se romperá y todo se adorará Fiel como el Señor Dios suerte Él es el león, león de Judá Él tiene poder para liberar Todos se apostlarán ante ti Él es el cordero, cordero inmolado Su sangre en la cruz borró mis pecados Todos se apostlarán ante el cordero y el león Todos se apostlarán ante ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Abrir las puertas hoy Al rey de reyes y cerdo El rey de salvación Vivo a darnos libertad Vivo el Señor, Dios fuerte Él es el león León de Cudá Él tiene poder Para liberar Todos se posarán ante ti Él es el cordero Un cordero inmolado Su sangre en la cruz Borró mi pecado Todos se posarán ante el cordero Él es el león Todos se posarán ante ti Bien como el Señor, Dios fuerte 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 Bien como el Señor Él es el león León de Cudá Él tiene poder Para liberar Todos se posarán ante ti Él es el cordero Él es el cordero Cordero inmolado Su sangre en la cruz Borró mi pecado Todos se posarán ante el cordero Y el león Todos se posarán ante ti Oh 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 lo que más Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros y vamos a decir que Él es nuestro Dios y nuestro Salvador en esta mañana digno es Él de toda honra por ese regalo precioso que nos dio porque la paga de nuestro pecado era muerte pero su regalo fue darnos vida y lo declaramos así en esta mañana no soy capaz de comprender su voluntad y su poder solo sé que a su diestra está que mi alma ha salvado tomo su ejemplo y predicción Cristo me dio la salvación y yo siento en mi corazón es el que me ha salvado que desde el cielo Él bajó y por el pecador murió te suena extraño si te hundó conoces al que me ha salvado Él me ama a mí Él vive aquí con Él siempre puedo contar mi Dios Él es mi Dios el cual mi Dios Él siempre lo será yo vivo y muero por su amor Él es mi Dios Él es mi Dios Él es mi Dios Él es mi Dios mi Dios el cual mi Dios Él siempre lo será Él me ama a mí Él vive aquí con Él siempre puedo contar mi Dios Él es mi Dios mi Dios el cual mi Dios Él siempre lo será Él me ama a mí Él vive aquí con Él siempre puedo contar mi Dios Él es mi Dios el cual mi Dios Él siempre lo será Él me ama a mí Él vive aquí con Él siempre puedo contar mi Dios Él es mi Dios el cual mi Dios Él siempre lo será Él me ama a mí Él vive aquí con Él siempre puedo contar Mi Dios en él, mi Dios en fue, mi Dios en siempre lo será Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar Mi Dios en él, mi Dios en fue, mi Dios en siempre lo será Él me ama a mí, Él vive aquí, Él me ama a mí, Él vive aquí Te damos la honra Señor, porque Él vive por siempre